Conforme lo dispuesto, tiene la palabra el señor Jefe de Ministros, licenciado Santiago Cafiero, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Bueno, muchas gracias, señor Presidente, de esta honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa, señoras diputadas, señores diputados, vengo a dar cumplimiento al artículo 101 de la Constitución Nacional que indica que el Jefe de Gabinete, la Jefatura de Gabinete tiene que informar sobre la marcha de gobierno. Bueno, estamos atravesando un momento donde ante estas crisis se acumulan más crisis, estamos atravesando un momento donde a crisis preexistentes se montan nuevas crisis. A una economía que ya venía dañada, ahora se le agrega la amenaza que trae la pandemia, la amenaza a la vida y la amenaza al trabajo. Durante el 2019 hubo distintas crisis institucionales en nuestra región. Durante el 2019 hubo crisis de legitimidad, hubo golpes y hubo realmente cuestiones institucionales que la Argentina demostró que a pesar de haber intensificado muchos de sus indicadores socioeconómicos que venían en un franco deterioro, a pesar de que existía mucha angustia en nuestra sociedad, la resolución democrática y la resolución política fue la protagonista del año pasado. Durante el año pasado nosotros en este contexto en que se estaba dando y desarrollando la vida institucional de nuestra región, muy crítica por cierto, la Argentina dio una nueva muestra de su calidad democrática, de su calidad institucional y entonces tuvimos nuevamente, a partir del voto popular, de un voto popular que expresó un claro cambio de prioridades en la gestión, pero a partir del voto popular entonces se dio una nueva alternancia en paz en nuestro país. Y esto es un mérito de los argentinos, de las argentinas, de los dirigentes políticos, de las dirigentes políticas, también de todos los signos, fortalecer la democracia es parte fundante de la tarea que permanentemente tenemos que llevar adelante quienes decimos abrazar las causas nobles, quienes decimos abrazar las causas políticas y quienes decimos que defendemos los valores democráticos y republicanos. Quiero también aprovechar para plantear una cuestión que se dio durante el proceso electoral del año pasado y que me parece central rescatar aquí en esta casa. Se dieron debates francos de ideas, se expusieron ante la sociedad proyectos de país y estos fueron acompañados por una numerosa cantidad de argentinos y argentinas que eligieron opciones, tuvieron opciones. Debatimos distintos caminos y esos caminos fueron elegidos por unos y por otros. Y si debatimos distintos caminos es porque seguramente hay distintos caminos, existen esos caminos y no tenemos que entrar en la anulación ni en la adjetivación de esos caminos, sino que tenemos que entender como hombres y mujeres de la política que esos caminos son válidos, por más de que uno tenga preferencias por unos o por otros. Quiero también aprovechar para agradecer en nombre del presidente, de Alberto Fernández, agradecer la tarea legislativa que se viene dando y brindando en esta casa. Quiero agradecer también el tratamiento que se le dio a las distintas iniciativas que se enviaron desde el Poder Ejecutivo. También quiero agradecer a los trabajadores y a las trabajadoras de esta casa que en muy poco tiempo en pandemia y con las dificultades que eso trae, se pudo reanudar la tarea legislativa. Y quiero que sepa, señor presidente, también que la Argentina fue de los primeros países que se acomodó y amoldó al tratamiento legislativo. Ahí quienes trabajan en los equipos de la Jefatura de Gabinete me decían que usted, esta casa, fue el país número 14 que se puso en funcionamiento de forma remota. Así que también me parece que es importante destacarlo, la vocación democrática, la vocación de la discusión, el disenso, el disenso como combustible de la democracia. Me parece que es importante seguir destacándolo en este tipo de ámbitos. También es importante destacar que en pandemia y en estos 7 meses, con la sesión del día de mañana, estos diputados que están hoy aquí ya han brindado más sesiones que todo el año pasado. Y eso también es mérito, eso también es mérito de parte de la tarea que todos vienen llevando adelante, pero fundamentalmente creo yo de una época donde sí se valora el diálogo político, donde sí se valora la interrelación entre los distintos poderes de la República y donde sí se valora con claridad que lo que se necesita para sacar el país adelante es más y más diálogo político y diálogo democrático. Nosotros podemos dar cuenta de ello. El Presidente los ha convocado a muchos de los que están aquí. Ya en 3 oportunidades han tenido posibilidad de reunirse con el Presidente de la Nación y discutir sobre distintos temas, agenda abierta. El diálogo político y el diálogo democrático se ejerce, no se declama, se ejerce. Y este es un gobierno que lo ejerce. Nosotros estamos muy conformes con la participación que el Poder Ejecutivo ha tenido en esta Cámara y en el Senado también. 70 funcionarios nacionales, 70 funcionarios han participado de reuniones vía remota o presenciales en estos 7 meses de gestión. De esos 70, 25 fueron ministros y ministras de nuestro Gabinete. A veces las comparaciones son odiosas, pero yo tengo que ser justo por el esfuerzo que está haciendo el Gabinete que me toca coordinar. Pero en todo el año pasado solamente un ministro vino a esta casa. Nosotros somos conscientes de que todavía falta mucho, que faltan muchas cosas por hacer. Ahora, declamar el diálogo político, el diálogo democrático, es para nosotros un ejercicio diario y no solamente una cuestión comunicacional. Yo he destacado hasta aquí virtudes de nuestra democracia, fortalezas de nuestra democracia. He destacado hasta aquí cuestiones positivas de nuestra democracia, del ejercicio, del intercambio de ideas. El disenso es el combustible de la democracia. Ahora, sin justicia social, la democracia es impotente. Nosotros tenemos que avanzar también en lo que representan nuestros valores políticos, los valores políticos de este gobierno y las prioridades que los argentinos y argentinas han elegido. Estas virtudes tienen que también contrastarse con preocupaciones. Yo no sería justo si no les diría que a pesar de estas virtudes, de estas fortalezas, de la alternancia en paz que hemos vivido, del diálogo político de alto nivel que se ha dado, de la participación de los distintos poderes, del poder ejecutivo con el poder legislativo, y el trabajo a la hora de formular proyectos y propuestas para hacer más vivible el día a día de los argentinos y argentinas. Ahora, yo quedaría disconforme con este argumento si no les comentaría la preocupación que también tengo, que tengo yo y que tiene una gran parte de los argentinos y argentinas, que tiene que ver con el discurso del odio. Hay fricciones en nuestra sociedad que nos tienen que inquietar. Esto lo dijo Angela Merkel, la canciller alemana, una líder mundial, que puede gustarnos más o menos, pero es una líder que expresa valores democráticos permanentemente. Ella agregaba que las cuestiones que la alarmaban tenían que ver con cierto condimento permanente en el discurso público, cierto condimento de odio, cierto condimento discriminatorio. cierto condimento totalitario que existía en el discurso público. Agregaba que si no está claro que en este país no toleramos el odio, el racismo y el desprecio a otras personas, entonces nuestra vida en común no va a funcionar. El discurso del odio es violencia. La privación del ejercicio de derecho, los prejuicios, son violencia. Nosotros somos parte de una generación que está transitando años de sostenida democracia y al odio en un sistema político no se lo combate con más odio. Al odio en un sistema político se lo combate con democracia. Y al odio, el discurso del odio tampoco se puede acumular porque el discurso del odio cuando se trata de contrarrestar con otro discurso de odio, se sabe cómo se inicia y también se sabe a dónde llega ese discurso del odio, lo único que hace es limitar, fracturar y debilitar a nuestra democracia. El discurso del odio entonces como una forma de violencia. Como una forma de violencia cuando se ataca a ideas, como una forma de violencia cuando se funda en prejuicios. Y peligroso cuando ese discurso del odio ataca a comunidades científicas y ataca a consensos científicos. Ahí es donde el discurso del odio pone en riesgo ya no sólo a un sistema político, sino que empieza a poner en riesgo a toda una comunidad. Ese discurso de odio es el que le dice a la gente que ya no hace falta cuidarse. Ese discurso de odio es el que le dice a la gente que es posible dividir provincias, que es posible incitar al golpismo contra un gobierno catalogado como dictadura y fue legítimamente electo por su pueblo. Ese discurso del odio que inventa noticias falsas y contamina a una sociedad que está asustada a una sociedad que está conmovida y que todos los días le pone el hombro y le pone el pecho para salir adelante. Cuando ese discurso del odio también impide avanzar en transformaciones que son necesarias y que todos debemos dar respuesta, esas transformaciones necesarias quedan anuladas por cualquier discurso de odio. Miren, cuando una discusión se inicia a partir de consignas organicistas como el aluvión zoológico o una enfermedad o el cáncer, cuando una discusión se inicia de ese modo, lejos de poder transitar una discusión, lejos de poder abonar a una discusión la clausura, eso es el fin de cualquier discusión. Esas consignas organicistas lo único que hacen es obturar la discusión política. El odio no dialoga, el odio es la lengua del desprestigio, el odio es la lengua del desprecio, el odio, desde el odio no se puede dialogar, no se puede construir nada. Nosotros nos toca circunstancialmente, a todos nosotros, al gobierno quienes estamos aquí, legisladores, legisladoras, nos toca un momento único, este momento de pandemia, en un momento donde la Argentina está dando muestras de toda su vocación y de toda su voluntad para salir adelante, una pandemia que ha golpeado al mundo, que tiene al mundo de rodillas. No tenemos que ser indiferentes ante el odio, no importa de dónde venga el odio, porque el odio siempre va en contra de la democracia. Nosotros hasta aquí, el comportamiento que ha exhibido este gobierno nacional con respecto a la lucha contra la pandemia ha sido un comportamiento amplio, de debate, de discusión, de incorporar propuestas, de escuchar fundamentalmente, un gobierno que escucha. El diálogo ya lo expresé, pero desde el punto de vista político, el diálogo con diferentes bloques de la oposición, también lo tenemos que sumar a la permanente relación que existe entre el gobierno nacional, los gobernadores, los intendentes, de cualquier signo político y trayectoria política. Aquí no hay distinciones porque la pandemia no tiene distinciones. Nosotros tenemos que ser justos, tenemos que agradecer también ese trato. La coordinación con los intendentes, con las intendentas, con los gobernadores, con las gobernadoras, ha sido parte del éxito para generarle certezas a una sociedad que está asustada y que le reclama a la política soluciones, pero que también le reclama a la política coherencia. Y creo allí que el acompañamiento y la coordinación que se ha generado entre las distintas jurisdicciones no hace más que abonar a este tipo de demanda. El 3 de marzo, la Argentina registró el primer caso de coronavirus. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud planteó como pandemia a la enfermedad y al virus del COVID-19. El 19 de marzo, con el decreto 297, el Presidente de la Nación decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y esto hizo que toda la Argentina empiece a transitar un camino de profundo entendimiento, de profundo crecimiento y de profundo cuidado. Ahí es donde la Argentina empezó a transitar un camino que estaba asignado por la ética del cuidado. Una nueva etapa, con una ética humanista fundada en el cuidado de la salud de las personas. Teníamos que cuidarnos, teníamos que tomar las medidas necesarias en el tiempo necesario y en el tiempo justo. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Y recuerdo también que un día antes de tomar esta decisión, en la Casa de Gobierno tuvimos una fructífera reunión con presidentes de bloque que también acompañaron esta decisión. Y es importante que nos sigan viendo juntos dando esta pelea. Que nos sigan viendo juntos. Va a haber tiempo para la discusión política, va a haber tiempo para la discusión electoral. Nos tiene que ver juntos la sociedad caminando para el mismo lado, tendiendo la mano a todos esos argentinos y argentinas que están padeciendo por esta enfermedad. La pandemia también ha destacado que la población en estos casos extremos busca respuestas en el Estado. Nadie espera que el mercado por sí mismo coordine recursos o distribuya recursos o coordine cuidados específicos. Todos le piden al Estado. El Estado es el que te cuida. En este tipo de circunstancias extremas y críticas, el Estado es el que te cuida, no el mercado. Y eso también fue parte de un reclamo que se hizo visible desde los primeros días. nosotros también asumimos el compromiso de garantizar la salud y de mitigar el impacto económico que la pandemia producía. Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en el Estado. Lo estamos haciendo. Parte de ellos se discuten y se debaten en estos recintos. Nosotros tenemos que continuar con esta ética del cuidado, esta ética humanitaria del cuidado. Y tiene que ser, no tiene que ser el logro de un gobierno, que no lo es. Esto es el logro de una comunidad. Esto es el logro de una sociedad, de familias, hombres y mujeres de nuestra patria que también toma como ejes del cuidado su responsabilidad individual y la transforma en una responsabilidad colectiva. nosotros podemos destacar cuatro ejes de cuidados que se desprenden desde esta ética humanista del cuidado. Esos cuatro ejes son el cuidado de la salud y el fortalecimiento del sistema sanitario, el cuidado de los ingresos, el cuidado de la actividad económica y el cuidado de los derechos prioritarios. Estas son algunas o los más destacadas de las políticas públicas que se fueron desarrollando en este sentido. Y yo quiero enumerarlas porque porque esto es un logro de todos los argentinos y argentinas. Acá hubo una decisión política pero estuvieron los recursos del Estado que son de todos y todas nosotros. Con el aislamiento nosotros logramos disminuir el tiempo de duplicación de casos y salvar vidas. Esto fue el aislamiento social preventivo y obligatorio. Para esto lo hicimos, no para otra cosa, no para enamorarnos, no existe enamorarte de esto. Nosotros lo hicimos para cuidar la salud y para salvar vidas. En ese tiempo yo recuerdo como los primeros meses del año todavía la pandemia aquí no llegaba y veíamos con mucho asombro en la televisión como en poco tiempo en ciudades chinas se fabricaban, se hacían hospitales modulares en poco tiempo, en muy poco tiempo y con este lesionismo argentino que tenemos y esta cosa que a veces pensamos que nosotros que no nos toca esa suerte, que no tenemos ese tipo de capacidades, pensábamos que eso no lo podíamos hacer y sin embargo en este tiempo en 21 días hicimos 12 hospitales modulares en 21 días hicimos 12 hospitales modulares distribuidos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires en Santa Fe en Chaco y en Córdoba. Este martes también pusimos en funcionamiento el hospital doctor René Favaloro en la provincia de Buenos Aires. No estaba funcionando lamentablemente porque hubo un tiempo no muy lejano donde se decía que no era necesario abrir hospitales en nuestra provincia. Este martes lo pusimos en funcionamiento en poco tiempo. En 60 días pusimos en funcionamiento un hospital que debió haber estado funcionando y que lamentablemente no lo hizo. También en estas circunstancias hay otro hospital en el municipio de La Matanza que lamentablemente por estos cuatro años donde no se puso en funcionamiento terminó vandalizado. pero es compromiso del presidente que tiene palabra y que cumple con hechos ponerlo en funcionamiento ni bien se pueda. Estamos trabajando también en el hospital Néstor Kirchner para poder resolverlo y ponerlo en funcionamiento. No por un logro del gobierno sino porque se lo debemos a nuestra gente y se lo debemos a nuestro pueblo. Mejoramos la infraestructura hospitalaria en todo el país. Incorporamos respiradores ecógrafos y camas para internación. Reorientamos la producción nacional para dar respuestas a la emergencia. Aquí hay un tema que yo creo que es importante resaltar porque acá está el esfuerzo de nuestras pymes. Está el esfuerzo que muchas veces han sentido nuestras pymes que era estéril y sin embargo fíjense como en un momento donde había un debate mundial sobre el acceso a los insumos necesarios para trabajar y operar sobre la pandemia nuestras pymes terminan garantizando prácticamente todos los insumos necesarios para afrontar esta pandemia y eso lo hacen a partir de una reconversión que ellas mismas llevan adelante industria textil industria del caucho industria tecnológica también. En ese sentido las reconversiones que ofrecieron hace poco tiempo tenía que ver con poner una cervecería artesanal. Fíjense la distancia. Nosotros hoy podemos hablar de que nuestras pymes cuando no son bastardeadas nuestras pymes cuando realmente encuentran un gobierno nacional que las acompaña y que las ayuda y que les brinda y le tiende la mano a la hora de poder producir lo hace y se ponen a trabajar. reorientamos la producción nacional para dar respuestas a la emergencia creamos la unidad del coronavirus COVID-19 para coordinar capacidades en el sistema científico tecnológico desarrollamos los test nacionales de rápida detección fíjense otra instancia desarrollamos esto con nuestros científicos con nuestro sistema científico tecnológico los test rápidos de detección también parte de una política que los había estigmatizado a nuestros investigadores e investigadoras y sin embargo lo vitales y lo importante que son el día de hoy estamos orgullosos del trabajo de nuestros científicos y científicas de los investigadores de la UBA que buscan una vacuna contra el COVID-19 los investigadores de la UBA están en consonancia con la universidad de Wisconsin trabajando en una vacuna donde vienen avanzando desarrollo de científicos investigadores y investigadoras argentinas y también recientemente la decisión de la ANMAT de aprobar el ensayo clínico del suero hipermune desarrollado por científicos de la Universidad Nacional de San Martín y de la empresa Inmunova otro momento donde se decía que las universidades nacionales en el conurbano tenían realmente poca utilidad incorporamos el coronavirus como enfermedad de carácter profesional desarrollamos el detectar acá me acompaña Carla Bisotti la conocen todo porque está permanentemente poniéndole el cuerpo el programa detectar es un programa que hoy está teniendo resultados muy promisorios es un programa de detección rápida y es un programa que está siendo aplicado en gran parte del territorio nacional sin buscar ponerle ningún cartel de bandería política y eso es importante también el detectar se inició acá en la ciudad de Buenos Aires desde el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires y luego se empezó a aplicar en la zona de Lamba en el Chaco y en distintas provincias de la Argentina incorporamos implementamos el programa del barrio cuida al barrio también para acompañar a los grupos de riesgo y distribuir elementos de seguridad en los barrios populares como otra de las políticas que les había enumerado el cuidado de los ingresos lo que provoca la crisis por más que quieran lo que provoca la crisis no es la cuarentena es la pandemia tenemos que tenerlo claro esto parece una cuestión semántica pero no lo es cuando uno discute la cuarentena empieza a incorporar elementos que son riesgosos para nuestra gente la crisis los insabores económicos los provoca la pandemia no la cuarentena esto lo podemos ver también con claridad en distintos países países que han aplicado medidas de aislamiento laxas tienen prácticamente la misma caída de producto quizás acentuada que otros países que han privilegiado y cuidado la vida de sus habitantes entonces no entremos en una falsa dicotomía esto no es cierto esto es con la salud y con la economía no es la salud o la economía otorgamos bonos a jubilados pensionados titulares de AUH personal de la salud de defensa y de seguridad empezamos con las políticas inmediatamente que decretamos el aislamiento social preventivo y obligatorio empezamos con las políticas de cuidado de los ingresos reforzamos la asistencia alimentaria en comedores escolares comunitarios y merenderos la ANSES extendió el periodo de gracia para el pago de los créditos que se habían tomado durante la gestión anterior la explosión del endeudamiento nacional también fue una explosión del endeudamiento de nuestras familias y llegó a las familias más humildes 5 millones de entrejubilados y perceptores de AUH o AUV quedaron endeudados con la ANSES hoy nosotros seguimos extendiendo los periodos de gracia de pagos y viendo cómo generar las herramientas de política pública para aliviar esta carga renovamos la vigencia del programa hora 12 y expandiéndola hacia la compra online de productos nacionales establecimos los precios máximos 2.300 categorías de productos alimenticios de higiene personal y de medicamentos suspendimos los cortes de servicio por falta de pago congelamos tarifas de telefonía internet y tv por cable congelamos temporalmente los alquileres suspendimos el desalojo prorrogamos la vigencia de contratos de locación hasta el 30 de septiembre una de las políticas de escala diseñada en pandemia implementada en pandemia porque nuestra gente lo necesitaba diseñamos e implementamos el ingreso familiar de emergencia el ingreso familiar de emergencia es una política de escala inédita en nuestro país y en la región casi 9 millones de argentinos y argentinas son alcanzados por esta política de ingreso 10.000 pesos para desocupados trabajadores de la economía informal monotributistas sociales categorías monotributistas categoría A categoría B y trabajadoras de casas particulares allí es donde nosotros apuntamos una política de cuidado de los ingresos a los sectores más vulnerables y allí también descubrimos esa Argentina invisibilizada durante años y hoy hay registro podemos generar políticas públicas que los abarquen y que los contengan el Estado puede darle respuesta lanzamos el programa potenciar trabajo para contribuir a la formación laboral de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad esto desde el Ministerio de Desarrollo Social asimismo y volviendo a lo que bueno el Banco Mundial por ejemplo plantea que la pandemia produjo la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial el Banco Mundial plantea este escenario tiene esta fotografía en esa línea las políticas de cuidado de la actividad económica no se hicieron esperar y arrancamos obviamente por los demás abajo arrancamos por nuestras micropymes por nuestras pymes por las cooperativas prorrogamos los vencimientos de deuda de pyme y micropyme generamos nuevos incentivos de crédito con tasas preferenciales para el sector hoy ya hay más de 135 mil pymes que accedieron a estos créditos la FIP dispuso un régimen de facilidades de pago para la obligación impositiva aduanera y de recursos de la seguridad social asimismo enviamos a este congreso un proyecto de moratoria que se extiende a todos los contribuyentes tanto personas humanas como jurídicas los beneficios de la moratoria incluidas en la ley de solidaridad social y reactivación productiva que se extendieron esperan el tratamiento que se le dé a esta propuesta de moratoria que hicimos que elevamos desde el Ejecutivo Nacional creamos también la asistencia al trabajo y la producción el ATP este programa también de escala inédita en el país de escala inédita en la región llegó a 310 mil empresas abarcó 2.8 millones de salarios privados de trabajadores y trabajadoras en la Argentina donde se le abonó el 50% de ese salario también se desarrolló una línea de créditos a tasa cero este es un gobierno que escucha y había trabajadores independientes que también planteaban la necesidad de ser atendidos por alguna política y esta fue la respuesta una política precisa para monotributistas y autónomos donde 476 mil ya accedieron al crédito de tasa cero de 150 mil pesos que empiezan a pagar recién en enero aumentamos los recursos de la obra pública 110 mil millones de inversión para la obra pública lanzamos el programa Argentina Construye y creamos el programa de emergencia financiera provincial con 120 mil millones de pesos que ahora en el proyecto de ampliación presupuestaria tenemos pensado si así lo tratan que esto se siga ampliando las provincias necesitan de la ayuda del gobierno nacional para poder ponerse a funcionar rápidamente por último a la política de cuidados de ingresos familiares a la política de cuidados de la salud y a la política de cuidados de la actividad económica les tenemos que sumar también la política de cuidados de los derechos prioritarios tal como prometimos en campaña garantizamos la gratuidad de los medicamentos esenciales y creamos un sistema de receta electrónica para cuidar la salud de los afiliados de PAMI también lanzamos un conjunto de programas para garantizar el derecho al acceso a los bienes y servicios de tecnología de la información y comunicación y aquí destaco algunos programas que tienen que ver con generar conectividad en los barrios populares y generar conectividad en las zonas que no que aún contaban sin red esos programas son el programa para el desarrollo de la infraestructura para internet en barrios populares el programa de acceso a servicios TIC de poblaciones de zonas adversas y desatendidas para el despliegue de redes programa de despliegue de redes de acceso a servicios de comunicación móvil y el programa de acceso a conectividad para instituciones públicas la cancillería también brindó ayuda y asistencia a argentinos varados en el exterior a partir del 17 de marzo en el marco de las restricciones del transporte aéreo se realizaron más de 300 vuelos de repatriación donde regresaron más de 80 mil argentinos y argentinas que estaban varados establecimos un servicio debido a la llamada COVID-19 para personas con discapacidad auditiva el PAMI creó una línea telefónica para adultos mayores fortalecimos la línea 144 contra la violencia por motivos de género creamos una plataforma de educación a distancia liberamos el uso de datos en los sitios web de las universidades nacionales aprendimos en este tiempo que nadie se salva solo aprendimos en este tiempo también a valorar lo esencial a aplaudir a los profesionales que nos cuidan la pandemia va a pasar en el mundo en Argentina va a pasar ¿dónde nos va a encontrar a nosotros? ¿qué nos va a encontrar haciendo? es parte de la página que todavía no está escrita ¿cómo estará la sociedad argentina en ese momento? permeable a qué discusión a qué debate a qué propuestas es parte de la tarea que tenemos que construir entre todos y todas hoy tenemos la posibilidad de trabajar sobre los aspectos que la crisis expuso lo que dejó en evidencia dejó en evidencia desigualdades que no podemos tolerar que no podemos naturalizar dejó en evidencia también desigualdades que probablemente se profundicen y que somos nosotros todos nosotros los que tenemos que generar las herramientas de política pública necesaria para generar alivio y generar propuestas de desarrollo para resolver esas asimetrías la identidad de un país se define por su estructura productiva la estructura productiva es la que le da oportunidades a la ciudadanía para realizarse la economía si no sirve al hombre y a la mujer entonces no sirve la economía cuando solo se sirve a sí misma se distorsiona y solo genera un mecanismo de especulación financiera que nada tiene que ver con la economía que un país como el nuestro está necesitando una economía volcada a la producción y al empleo es lo que necesita nuestro pueblo nuestra gente la concentración en pocas manos es parte del modelo económico y político que los argentinos y argentinas decidimos abandonar el 27 de octubre del año pasado las prioridades que hemos modificado han servido en esta línea ahora es cierto y es justo contar que estamos en una crisis que se monta en otras crisis que estamos en una crisis que se monta en una crisis anterior tenemos que focalizarnos en el crecimiento inclusivo esto nos va a dar los mejores recursos para resistir y para lidiar sobre las desigualdades sociales los desequilibrios económicos y la degradación ambiental va a haber debates el debate de la pospandemia van a existir debates los debates de la pospandemia esos debates son muy interesantes ya hay parte de esos debates que se están dando en el resto del mundo y yo creo que la Argentina tiene que ser parte de esto lo central aquí es identificar esos pilares del debate para nosotros la sostenibilidad de un nuevo modelo político económico cultural inclusivo tiene que estar basada en tres pilares que tienen que ser equilibrados que no pueden trastrabillar porque uno de los pilares no esté los tres pilares tienen que ser la sostenibilidad económica la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental estos tres pilares tienen que tener fundamentalmente interrelación la sostenibilidad económica tiene que enfocarse en un modelo de desarrollo productivo para generar confianza y dinamismo en la estructura productiva del país la sostenibilidad social tiene que poder abordar las desigualdades sociales y las realidades inadmisibles que tenemos que afrontar esas realidades inadmisibles que tenemos que afrontar son el hambre la miseria nosotros tenemos que avanzar la sostenibilidad ambiental para evitar la degradación de nuestros recursos naturales la sostenibilidad ambiental tiene que estar enfocada en nuestro medio ambiente en legar un futuro para las próximas generaciones y fundamentalmente en el cuidado de la casa común ahora estas tres sostenibilidades tienen que generar un ecosistema un equilibrio permanente ninguna de estas se realiza a sí misma sostenibilidad económica sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental tenemos que enfocar también cuáles van a ser los registros más relevantes a la hora de direccionar los recursos públicos seguramente la inversión en obra pública en infraestructura sea uno seguramente la inversión social sea otro pero también la tecnológica y también la inversión en la sustentabilidad ambiental todo esto va a requerir también de algo que deja la pandemia que es la necesidad de un Estado presente la necesidad de un Estado que dé respuesta la necesidad de un Estado sensible a la mirada de género pero fundamentalmente de un Estado que tenga la vocación y la decisión política de avanzar sin miramientos en cuanto a los intereses que tiene que ir rompiendo para generar esa Argentina de futuro el mundo cambió está en nosotros lograr que el futuro que nos espera sea más justo el rol del Estado va a ser fundamental para que eso pase a todos nosotros y acá también hablo por el gobierno por todos nosotros nos gustaría estar informando en otro contexto nos gustaría estar informando sobre la marcha del gobierno en otro contexto llevamos meses de pandemia el inmenso esfuerzo que eso significa y todavía no pasó todavía no podemos dar por ganada la batalla ni mucho menos todavía no pasó la pandemia todavía no pasó todos estamos agotados pero debemos redoblar esfuerzo y la dirigencia política tiene que ser la que marque ese ritmo la dirigencia política es la que tiene que ponerse al frente de la política de cuidado hay una verdad global que es que permanentemente vamos descubriendo que nadie puede dar por ganada esta batalla que países más robustos que el nuestro con más capacidades fiscales tecnológicas con otras tradiciones países industriales fuertes potentes también han tenido también han tenido dificultades han tenido que volver atrás muchos se precipitaron y dijeron que la batalla ya estaba ganada y sin embargo tuvieron que volver atrás nosotros no queremos eso para nuestro país nosotros queremos seguir dando pasos firmes seguir avanzando pero cuidando a nuestra gente este virus también lo que nos enseñó es que no hay soluciones mágicas y que mientras no tengamos la vacuna la única forma de ralentizar el virus la única forma de prevenir mayores y mayores contagios es no relajarnos es no relajarnos no pensar que esto está ganado o no pensar que a mí no me va a tocar tenemos que continuar y creo que acá hay un llamamiento a toda la dirigencia política del país a tener un espíritu docente a la hora de seguir explicando y dando testimonio de la necesidad de continuar con las medidas de cuidado las repaso son las que todos sabemos muchos las están cumpliendo acá usar tapabocas dos metros de distancia lavado de manos permanentemente higiene que no se hagan reuniones sociales y familiares necesitamos de toda la dirigencia política argentina para que seamos bien claros con esto esto no es una política de restricción de libertades esto es una política de cuidados esto es una política para salvar vidas estamos atravesando momentos muy difíciles el área metropolitana de buenos aires sigue teniendo el epicentro de contagios ahora provincias que hasta hace dos semanas o tres semanas no registraban prácticamente casos ya han tenido brotes nuevamente y ha habido brotes en lugares donde no ha habido casos y ha habido rebrotes en lugares donde había habido semanas que no habían aparecido nuevos casos como país hemos enfrentado numerosas crisis políticas sociales económicas pudimos sobreponernos cuando propusimos que el valor de la responsabilidad colectiva está por encima de la ventaja individual como gobierno recientemente electo nunca hubiéramos deseado tener que atravesar una pandemia como esta nunca nos habíamos preparado para para gestionar con restricciones para negociar la reestructuración de una deuda injustamente adquirida para negociar la reestructuración de una deuda que impedía el desarrollo económico del país nos habíamos imaginado gestionar con restricciones nos habíamos imaginado que teníamos que avanzar con muchas restricciones ahora con una pandemia como esta y de estas dimensiones tengan presente que no pero como peronistas y como militantes del campo nacional y popular estamos preparados para dar esta batalla como peronistas estamos preparados para dar esta batalla un peronista de ley no sabe lo que es renunciar a la esperanza un peronista de ley le va a poner el pecho y va a sacar el país adelante estamos seguros y estoy seguro cuando hablo del presidente de la nación cuando hablo de Alberto Fernández que él le va a dar la instrucción a todos sus funcionarios y funcionarias de que estén a la altura de las circunstancias tengan presente que probablemente también nosotros lo hagamos bajo nuestra doctrina y bajo nuestra mirada de mundo somos un movimiento político que tiene espíritu que tiene mirada que tiene historia que a algunos no les gusta pero eso va a seguir estando impregnado en todas las políticas públicas que nosotros llevemos adelante nuestras banderas nuestra doctrina nuestra identidad la justicia social la independencia económica y la soberanía política somos militantes no ponemos excusas no le vamos a echar la culpa a nadie venimos a hacernos cargo para terminar yo quiero reconocer a las familias argentinas todo el trabajo que están haciendo como vienen soportando la tarea diaria como vienen soportando con mucho coraje y con mucho amor el tiempo que nos toca sabemos que después de la enfermedad viene la recuperación después de la enfermedad siempre viene la recuperación entre todos vamos a construir una Argentina solidaria entre todos vamos a poder construir una Argentina que sea la que todos soñamos entre todos vamos a poder reconstruir la Argentina en nombre de la democracia avancemos con fuerza en un solo valor que hasta acá fue el que demostró que podemos darle batalla al coronavirus y a esta pandemia el valor sin duda es que nosotros tenemos que transitar con una Argentina unida muchas gracias bueno muchísimas gracias al señor jefe de gabinete de ministros licenciado Santiago Andrés Cafiero gracias gracias